They already know You're now listening to the sounds of DJ Inferio DJ Inferio Ella es un camuflaje Usa su disfraz Pa' comer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa nada Obtiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje Usa su disfraz pa' comer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa nada Obtiene lo que quiere siendo la más bella Mi hijo es quien descarga toda su furia A ti te da su amor y a mí me entrega toda su luguria Usa su antusia Pa' envolverte con las palabras lindas Y a mí con las frases sucias Mientras tú le compras flores para sorprenderla Yo en mi casa imaginando cuando volvería a tenerla Porque yo soy el que la parte El que la transporta por otra parte Me encanta como yo lo hago porque mi suaje te canse Echa mi bendición, mi adición, me encanta tenerla en la habitación Yo soy el que la satisface en cualquier posición Conmigo hace mil locuras, comparte su aventura Yo soy el que le baja la temperatura Fíjala en casa Ella es un camuflaje Usa su disfraz pa' comer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje Y no le importa nada Obtienes lo que quieres siendo la más bella No llores, no llores Me seduces cuando bailas así Tocar tu cuerpo para mí no es fácil Me gusta cuando te pones difícil Y revísame Cógelo y sí Mírame Deslízate Pégate A la pared Déjame sentirme tuyo Completamente tuyo Y tú llorizame Haz lo que quieras conmigo y mátame Tú, quítate la ropa, quiero ver cómo te tocas Inmortízame, haz lo que quieras conmigo y mátame Tú, quítate la ropa, quiero ver cómo te tocas Tiene algo diferente, se siente Ultimillo record entrando por al frente La quería ser llegada a la discoteca La princesa quiere una noche caliente Reprende cuando se toca, se pone loca, loca, loca Nueve tragos, media viso loca Están sonando los líderes y de espalda se coloca Me matan, me enloquecen cuando me chocan, me chocan Un beso de ellos, mi alimento, me matan sus movimientos Me dice rápido, va a veces de no de todo Ya vamos a pasar bien, yo lo presiento Un besito mojado y robame el aliento Inmortízame, haz lo que quieras conmigo y mátame Tú, quítate la ropa, quiero ver cómo te tocas Inmortízame, haz lo que quieras conmigo y mátame Tú, quítate la ropa, quiero ver cómo te tocas Inmortízame, esta noche hasta las lágrimas me voy a beber Esta noche no piché y estoy pendiente al ser Como a las 3 de la mañana voy a empezar a joder Tú sabes lo que yo quiero, te quiero meter Y mala mía que solo te llamo pa' chingarle que me vuelve loco Cuando le metemos accesorio, me dice que le encanta cuando la penetro Dale, prende otro bareto, le compro una Jordan Retro Pa' que me la modeles nubas, que rica esa nargota Las tetas no tan gandotas, que en afeite esa rota Me da una capotea que cualquiera se enamora Y en media hora me quita más plata que mi señora Quiero ver esa mujer que a mí me dio placer y no lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Esa mujer que a mí me dio placer y no lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amor Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer, te quiero comer El obvio a mí Dale, no seas tímida, rompe la buceadora Desparte en la cama, llame tuyo ahora Quédale más, quédale más, dale más, dame más Quédale más, quédale más, dame más Dale, no seas tímida, rompe la buceadora Desparte en la cama, llame tuyo ahora Quédale más, quédale más, dame más Quédale más, quédale más, dame más La ropa lejos, toma tu tiempo Que yo me quiero disfrutar todo el momento Con música suave, mueve tu cuerpo Y pone en plástica todos tus movimientos Soséame tuyo y báilame pegadito Dame lo que tú quieras que yo soy tuyo, toito Lo que haga la difícil, dale más, dame un cantito Contigo me conformo a pensar solo un ratito Pa' que me calientes, pa' que tú me tientas Báilame así, na-na-na-na, sedúceme así Baby girl Pa' que me calientes, pa' que tú me tientas Báilame así, na-na-na, sedúceme así Yeah, yeah, yeah Y dale, no seas timida, rompe abusadora, te partí en la cama, llame tuyo ahora. Que le más, que le más, dale más, dame más. Que le más, que le más, dale más, dame más. Pa' que me calientes, pa' que tú me tientas. Báilame así, sedúceme así. Pa' que me calientes, pa' que tú me tientas. Báilame así, sedúceme así. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!